Ahora, en Te Digo la Otra, miramos la sociedad. Conciencia. Carrera de Relaciones Internacionales y además es coordinadora del proyecto semillero del espacio interdisciplinario para estudiar la región hacia Pacífico. Muchas gracias por estar en Te Digo la Otra. Un gusto acompañarlos esta tarde. Muy bien. Bueno, queríamos primero que nada preguntarte cómo surge la idea del proyecto semillero de este espacio interdisciplinario. Bueno, la idea surge a partir del intercambio con nuestro otro colega, con el Magister Andrés Rayo, que es docente en la Facultad de Ciencias Sociales, en donde a partir de la discusión sobre algunos países en particular de Asia-Pacífico, él está dedicado y especializado en el caso de China, en lo personal trabajo India, y bueno, con otros colegas como Lincoln Luis Ossero también, otro destacado referente de lo que es el estudio de Relaciones Internacionales, generamos como esta inquietud de decir, bueno, ¿dónde se están estudiando estos temas en la Universidad de la República? ¿no? Y sobre todo, ¿desde qué enfoques? Y un poco lo que estuvimos relevando y la impresión que tenemos es que siempre se privilegia, al estudiar estos temas, la mirada hacia un país en particular y hacia lo económico comercial. Entonces, la propuesta del proyecto significó una oportunidad para poder pensar cómo abordar, ya en un estudio de región, Asia-Pacífico, estos temas y abarcar una mirada más amplia, no solo desde lo disciplinar, sino también desde los enfoques, que no nos quedamos restringidos a pensar en China, a pensar en India, en Japón, en otros países de una mirada comercial y económica, donde hay una riqueza histórica, cultural, política, en fin, religiosa, desde distintos aspectos, sin las cuales nosotros no podemos entender tan bien el estudio de esos países. Entonces, y menos si queremos generar cooperación y menos si queremos generar otro tipo de acuerdos que, bueno, que trasciendan simplemente una mirada más superficial, ¿no? Entonces, en la oportunidad del llamado que el espacio interdisciplinario ofrece a temáticas nuevas y a temáticas que puedan tener justamente un abordaje interdisciplinario que construimos este proyecto y, bueno, la integración del equipo también intentó justamente poder reflejar la interdisciplina con dificultad y también identificar dentro de la universidad quienes están trabajando en estos temas específicamente, ¿no? Concretamente, ¿cuál ha sido la tarea que ustedes han llevado? El proyecto, bueno, más allá del proceso de evaluación, obviamente, y que quedó seleccionado, es un proyecto que se desarrolla en un año y que tiene como principal objetivo generar aportes para la formación de un campo interdisciplinario sobre este tema. Asia-Pacífico no la pensamos solo con un corte quizás más tradicional de pensar China, India, Japón, sino incluir Rusia, por ejemplo, las Coreas, Singapur, entre otros países. Y, bueno, desde ese espacio, bueno, y generar un diagnóstico de justamente cómo se está abordando estos temas y en qué espacios universitarios. Generar también, a través de distintas actividades académicas, esa cooperación interuniversitaria y, bueno, el evento que vamos a desarrollar la semana próxima tiene que ver con esa identificación de espacios de cooperación entre las universidades, en particular de la región, para intercambiar desde el punto de vista del conocimiento, pero también de, bueno, de cómo se estudian estos temas en la región. Y luego, bueno, generar insumos para lo que esperamos pueda constituirse a posteriormente en un observatorio de lo que ocurre en esta región, ¿no? Para eso hemos desarrollado algunas metodologías de trabajo a lo largo del año, con relevamientos del devenir de estos países desde una mirada amplia por cada uno de nosotros. Y también, como te decía, el desafío de trabajar desde la interdisciplina, ¿no? Y desde las distintas miradas. El equipo que forma parte del proyecto somos docentes que quizás tenemos algo más de experiencia en la docencia de la investigación, jóvenes profesionales también y ese intercambio de, bueno, de buenas prácticas, de conocimiento, de perspectivas sobre los distintos temas, ¿no? Y ahí han surgido cosas muy interesantes desde, bueno, la discusión del tema de género transversal en la región de Asia-Pacífico, por ejemplo, ¿no? Entonces, para nosotros ha sido un proceso desde la coordinación con Andrés de gran aprendizaje desde ese punto de vista también. Más allá de los resultados del proyecto que ya te decía, en parte lo vamos a compartir con todos en el evento de la semana próxima. Está, contanos un poco más sobre, bueno, el evento de la semana próxima, que va a ser el primer encuentro de estudios asiáticos que se va a realizar aquí en Uruguay y, bueno, un poco en qué consiste. El encuentro se va a desarrollar durante tres días, el lunes 12, el martes 13 y el miércoles 14. La idea fue rotar la sede del evento en distintos espacios universitarios. El lunes lo vamos a estar desarrollando a partir de las 18 horas en el espacio mismo, en el espacio interdisciplinario, en la calle Rodó y Frugoni. Y luego el martes en la Facultad de Derecho, que es casa de estudio de varios de nosotros como docentes y egresados. Y el miércoles en la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? Entonces, bueno, la idea también es, digamos, dentro de las posibilidades que tenemos, rotar en las distintas sedes para difundir, acompañar esta idea de poder difundir el estudio el estudio de esta temática. El desafío de este encuentro es, sí, hacerlo, es el primero, y cómo poder plantear el encuentro de forma de poder contribuir a la difusión y también mostrar el esfuerzo de trabajo de este año, ¿no? No, te voy a preguntar qué es el primero acá, pero me imagino que en la región ya debe haber acumulación de conocimiento en esta materia, ¿no? Y que las personas invitadas de afuera tal vez vengan a ofrecer ese conocimiento y ayudarlos a ustedes a encarar este primer encuentro. Esa justamente es la idea, los colegas investigadores que nos van a acompañar son, de alguna forma, referentes en algunos de los temas que vamos a abordar porque forman parte de, en su calidad, de investigadores y de docentes, pero también formando parte de centros de investigación, de grado y de posgrado en estos temas. Entonces, la idea fue justamente poder invitarlos y, bueno, el programa de las actividades en todas las mesas están compartidos los esfuerzos más recientes y nacionales con los extranjeros y poder generar ese intercambio, ¿no? Si bien las mesas tienen presentaciones centrales de todos los expositores, la idea también es poder generar un espacio de intercambio con los asistentes, ¿no? Es una actividad que está abierta al público en general, no solamente a estudiantes, docentes o académicos. Y así nos gustaría que nos pudieran acompañar, ¿no? Para justamente pensar en estos temas que son complejos, son de gran complejidad, está la distancia, está el idioma. La barrera cultural, además. Las barreras culturales. Temas que se han estudiado muy poco también en Uruguay, ¿no? Por lo que vos comentabas. Sí, los esfuerzos, digamos, están muy, desde una perspectiva económica comercial, ¿no? Claro. Quizás desde un análisis vinculado más a las oportunidades de negocios o de inversión, y quizás eso, cuando se plantean esas, digamos, disyuntivas para el país, se convendría abrir un poco más la discusión para tener una mirada más amplia, digamos, ¿no? Uno no solo está contratando con un TLC los aspectos comerciales. Sí, es cierto que quizás el documento refleje cuestiones muy técnicas y específicas, pero que tienen impacto en la sociedad toda, desde el punto de vista cultural, económico, político, de cooperación, medioambiental. Entonces, nos gusta tecnológico. Entonces, cuando empezamos a estudiar estos temas, y cuando decimos, bueno, son fenómenos muy complejos, y quizás la velocidad de la dinámica internacional hoy no siempre facilita la oportunidad del estudio, tener un espacio no solo para la discusión, el debate, necesarios, sino también para la acumulación de conocimiento a nivel nacional nos parecía como algo importante, ¿no? Para participar de este encuentro, ¿es necesario inscribirse? ¿Cómo se participa? Genial. Las participaciones, no pusimos ni un plazo de inscripción, ni una ficha de inscripción, es totalmente abierta. Sí tenemos una casilla de correo electrónico que nos pueden adelantar sus datos, que es asiasemillero2018.gmail.com Por ustedes lo podrán difundir. Sí, lo ponemos en nuestras redes. También está en la página de la difusión del evento, en la página del Espacio Interdisciplinario. En Facebook. Y en Facebook, exacto. Y bueno, en las jornadas, como les decía, son muy amplias, en tanto abarcamos una temática desde los distintos países, ¿no? Entonces, el día lunes en particular vamos a estar trabajando sobre el panel de China y su proyección a nivel global. Nos va a estar acompañando la profesora Mariana Paricio de la UNAM de México en videoconferencia. Mariana nos ha apoyado desde el inicio del proyecto y bueno, aún a la distancia nos va a poder acompañar, pero también Gustavo Vintencur, de la Universidad Ana Carletti, de la Universidad de Unipampa. Y bueno, el día lunes vamos a estar trabajando específicamente sobre ese tema. Ya el martes nos diversificamos un poco, vamos a estar hablando de las Coreas desde distintos puntos de vista. van a estar los que están referentes en esos temas, llevándolos, que es Mónica Nieves, de la Universidad, también profesora de la carrera de Rí. Y bueno, y Florencia Salgueiro, ustedes la conocen. La conocemos. Nos da columnista. La columnista y bueno, y también como profesional y agresada a las relaciones internacionales, interesada en estos temas. Pero también María del Pilar Álvarez, que también nos apoyó desde el principio en la presentación del proyecto, especializada en los temas de Corea. Esa tarde también vamos a trabajar sobre Rusia y sobre India, con el profesor Flavio Lira, de la Universidad Unipampa, y también con Maya Alvisa, de la USAL. Y bueno, con Santiago Caetano y quien les habla en Rusia e India respectivamente. Y ya el miércoles nos vamos a ir al sudeste asiático para hablar un poco de la diversidad de las religiones y un poco también de los aspectos más económicos, con Maya y con Mauricio Grisi. Y vamos a cerrar con Japón, que vamos a recibir a Luis Arguello de la UNTREF y a Victoria del proyecto, que se ha especializado en los temas de Japón. Y también los invitaría al cierre, especialmente porque va a ser la oportunidad en que nos vamos a encontrar los integrantes del proyecto con los referentes en estos temas, para hacer una mesa redonda, una mesa de discusión y un conversatorio, digamos, sobre estas cuestiones y qué nos pueden aportar para pensar en estos temas. Y también a nosotros nos ayuda a construir nuestra agenda de investigación que esperamos poderle dar continuidad el año próximo. Muy bien, bueno, muchas gracias Daniela Guerra por estos minutos en Tegar a la Hora y muchos éxitos en este primer encuentro de Estudios Asiáticos. Un gusto acompañarlos, están todos invitados y acompañar el seguimiento del evento y bueno, agradecemos estos espacios en particular del Uniradio que a uno le tiene mucho precio. Muchas gracias. Te digo la otra, la política dicha desde otro lugar.